Pesándole toda la atención a la gente de Clipper y bailando, vamos a seguir disfrutando de eso y vamos a estar charlando a lo largo de esta mañana de lunes. Qué alegría compartir este programa en el día de hoy, eh, bien. Sí, arrancamos la semana con todo, buen día. Con toda la energía. Con todo el otro lado, con la Suárez Manía presente, con todo. Totalmente, totalmente, con un Uruguay muy contento con la llegada de Suárez, con además lo que obtuvo nuestro remero que es campeón mundial. Así que, por favor, unas felicitaciones enormes. Vamos a estar hablando de la segunda parte, claro, de Basta de Chachara. Bueno, un jugador de fútbol parecido, no sé, pero no dice igual. Exacto. Pati Kluge, un viejo jugador de fútbol holandes. Mirá, ahí uno lo teníamos, perdón, mi ignorancia. No dice igual, pero es diferente. Les decíamos que luego vamos a estar hablando de la segunda parte de Basta de Chachara con Nico Pérez que nos va a estar contando justamente todo esto que ha acontecido en las últimas horas, ese campeonato mundial, también la llegada de Lucho a nuestro país, juega también hoy Peñarol, así que mucha información que lo vamos a estar mañana. Además, es transagotada, ¿no? Debuta Suárez mañana. ¿Seguro? Va al banco, va al banco. Ah, bueno, ahí está, en el parque además. Va al banco y si hay que ponerlo, bueno, tendrá que entrar. Está fino aparte, ¿eh? Sí, físicamente, obviamente. Físicamente lo veo espectacular. Se ve que se está preparando con todo para el mundial, ¿no? Y sin duda alguna, exactamente. Acá estamos entre las cocinas. ¿Por qué? Porque hoy tenemos una receta espectacular para compartir con vos. ¿Te parece, Emilio? Me parece genial. La favorita de Garfield, por lo tanto. Es la favorita de Garfield, es verdad. ¿Por qué? ¿Qué tenemos hoy, Emi? Lasaña. ¡Claro! Tenemos lasaña para compartir. Lasaña y de pollo hoy. ¿De pollo? Lasaña de pollo, un pisito de pollo, otro de espinacas, jamón y queso, un poquito de salsa de tomate, queso como para arrancar la semana con todo. ¡Qué rico! Ahí tenemos una versión. Acá tenemos una que la voy a cortar, ¿la puedo cortar? La cortala, a ver cómo se ve ahí. Mirá, carajo, hoy para ahí está. Y después tenemos otra, el clásico en el molde, pero esa para que se viera un poco más. La cortamos ahí. La cortamos acá y aquí lo abro para que se vea el relleno, miren. Ahí voy corriendo. Miren lo que es. ¡Tarán! ¡Tarán! ¿Se ve ahí? Bueno, ¿cómo no se va a ver? ¡Miren! Miren lo que es eso. Miren lo que es el relleno, espinacas, quesito, pollo, de todo. ¡Delicious! Para estar compartiendo hoy esta súper receta, también tenés las dos opciones, las las platás o si no, la comés en el ramequín. Exacto, exacto. ¿Cómo podemos hacer en un ramequín? Bueno, un bolsito de cerámica vamos a hacer ahora más y ya está. ¿Ves? Me es más fácil. Tienen un bols, chicos. Un ramequín. Un ramequín. ¿Quién no había dicho ramequín? Pero la primera vez que me dijo dame un ramequín, dije, ¿qué? Bueno, yo sigo aprendiendo, chicos. Y tenía ramequín en mi casa y no sabía. Me hicieron bols. Pero bueno, si ustedes quieren saber qué ingredientes necesitaremos para hacer la receta del día de hoy, vamos a compartirla. ¿Te parece de mí? Me parece genial. Adelante, señor director, cuando a usted le parezca la saña de pollo. Y quiero agradecer que hoy el monitor está cerca, que no solo eso, sino que la producción Guadalmar se encargó de imprimirme la receta, como siempre, para que no tenga la dificultad. Ay, Dios mío, no es que no vea, es que está lejos. Vamos con el monitor, que hoy es lunes y puedo, ¿eh? Ay, Dios mío, contanos. Para 8 personas, soy familiar, lo hacemos, ¿eh? Claro, para la masa, 2 huevos, 200 mililitros de agua con gas. Ah, te hicieron trampa. Ah, se me paran adelante del monitor, ¿eh? Ah, claro, dale. Para 8 personas, para la masa, 2 huevos, 200 mililitros de agua con gas, 100 mililitros de leche. Exacto, 100 mililitros de leche, 150 gramos de harina, sal y pimienta. Eso vamos a utilizar para hacer la masa que la vamos a hacer en la licuadora o en el mixer, podría ser. ¿Y para el relleno? Para el relleno de pollo, un kilo de suprema, una cebolla de verdeo, 100 gramos de queso crema, un morrón rojo, una cucharada de aceite, sal, pimienta, una cucharada de orégano y un litro de caldo de pollo. Perfecto, me encantó. Rápido. ¿Y para el relleno de espinaca? Y para el relleno de espinaca, 400 gramos de espinaca, una cebolla, un morrón, una cucharada de aceite, sal, pimienta, nueve moscada, jamón y muzarela. Perfecto. ¿Y para terminar la lasaña? ¿Para terminar la lasaña? 200 mililitros de salsa de tomate y 200 gramos de queso parmesano. Una maravilla. Y además... Para vos, Suárez. Para vos, Suárez. No. Para mí, yo le quiero mandar un beso... Vale, y todo bien, ¿eh? Claro, le quiero mandar un beso grande a nuestra compañera Day, que nos está aquí junto a nosotros con la lengua de señas. Un beso gigante. Buen lunes, Day. Que está de tricolor, metida. No se nota mucho, creo, los colores. ¿Está de tricolor? Sí, sí, sí. Tiene rojo, azul y blanco, los tres colores en el uso. Mirá. Mirá. Ah, en la manga. Ah. Perfecto. Pensé que era como negro. Yo la vi personalmente. No, claro, está el maquillaje, ¿no? No duden, no duden en mi palabra, por favor. Pero por favor, de ninguna manera. Arranca la semana y ya están dudando de mi palabra. Lejos está de nosotros dudar de tu palabra. Por favor, Emilio, de ninguna manera. Day, te ganaste la lasaña. Ya está, Day, tenés la lasaña. No vale, eso te digo, es un alcahuete. Terrible, y sí, lo dice. Viste, hay veces como que... Cuesta un poquito, pero con buena música, con rica comida. Buena música y además, la orzita. Y buena onda, ¿no? Eso, la linda energía, me parece que eso es importante. Y arrancamos a cocinar, los lorzitos ricos de comida, ya te cambian el ánimo, ¿no? Te cambian totalmente. Yo lo que me está cambiando el ánimo y estoy teniendo como problema, porque yo dije que iba a ayudarte con el tema de la fijo, aquello. Pero en este sartén, ¿por qué? Que vos quieras. Este otro no puedo, no me da la fuerza para atacar. No, 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 no es necesario. ¿Vos lo vas? No, en este vamos a hacer un relleno, en este vamos a hacer... Bien, me había puesto nervioso. Y en este vamos a hacer los crepes, ¿me parece? En este sí, claro, sí. ¿Te animás? Vos tenés uno en particular, yo en casa tengo uno que es como... Yo le digo frilloas, capaz que está mal dicho la frilloas. Hacemos las frilloas o los panqueques, que siempre tenemos que hacer... O los crepes, como quieras. Claro, pero que no sé por qué no le digo crepes, crepes es como más top. Sí, es lo mismo. Claro, pero siempre tiene que quedar como... Pero claro, mi abuela, por ejemplo, y todas las abuelas creo que de París deben tener su sartén. Claro. Hay unas madres también, no es necesario hacer abuela para tener su sartén, no quise decir eso. Emilio, por favor, te lo pido, no me digas esa cosa. Todavía tenés unos añitos de... Te lo pido, 14, si no es un parado. Bueno, empecé a cocinar, yo voy para allá, ¿te parece? Como quieras, Anita, me encanta que te sacas igual. Me chiflás y yo vengo y te doy con la frillosa. Comí gofio hoy, así que... ¿Comiste gofio? Sí, complicado para chiflar. Ah, eso decía mi abuelo, pero no entendía cuando, claro, le dije que me chiflás. De desayuno, gofio. Vamos a arrancar con los rellenos, entonces, que tienen que estar fríos para trabajarlos, así que... Lo vamos a arrancar, cebollita, morrón, las dos bases de espinaca. Cebollita colorada, qué rico. Sí, o cebollita de verdeo, como decía la receta, o cebolla común, lo que tengan en casa. Perfecto. Va a estar bien. Si tienen puerro, vamos con puerro también. Ah, qué rico el puerro, también, ¿eh? Me encanta el puerro. Le pongo un poquito de leche a veces para que quede más suave. No sé cómo está ahora. Porque si no, hay mucha gente que lo repite. Ah, ¿sí? Mirá. Le pongo un poquito de leche en el final de la cocción. Sí. Y queda más suavecito. Muy buen tip, entonces, me gusta. Al final, cuando ya está pronto... Seguro que en casa muchos están diciendo, ah, mirá lo que tenía que hacer. Mirá. Ah, o sea que al final, cuando está casi pronto el puerro, ahí le agregás un poquitito de leche. Claro, le agregás, no sé, para un atado de puerro, que pasa que varía el tamaño. Sí, bueno, pero más o más prox. Pero 100 mililitros, entre 100 y 200 mililitros, no es que... No es que nade el puerro bien. No, no, un poquitito y esa leche se evapora después, pero te queda un piquísimo. Perfecto. Otro tip de Emi. Otro Emi Tips. Seguimos anotando. Vamos a hacer la sección de los Emi Tips. A mí me encanta, yo sigo... El pollito lo hervimos, el caldo de pollo. Ahí lo hervimos el pollo, que lo tengo por acá. Ahí lo ven. Perfecto. Una cebollita, una zanahoria, lo que tenía nomás, y el pollito adentro, ¿no? Y ese mismo pollo es el que vas a utilizar para el relleno. Ese es el que vamos a utilizar para el relleno, y ya nos queda el caldo también. Claro, claro. El caldo lo guardamos, ponemos una sopita, podemos utilizar un poquito para el relleno, para que nos quede más húmedo. Y acá tengo otro pollo que lo que hice fue el mismo proceso, hervirlo. Este ya está frío. Lo que vamos a hacer es desmenuzarlo, así ahora lo podemos agregar al sofrito. Te digo algo, yo creo que si tuviera Kiko, lo iba a rayar. Lo rayaría, Kiko. Kiko, no te olvides, si estás mirando, que el miércoles tenés que ir a cubrirme. Yo aprendí ese tip de Kiko, y para los rellenos de pollo, lo rayo. ¿En serio? Es mucho mejor. Y estás mirando ese buen. Es de verdad. Y si no, por favor, trasladale mis agradecimientos, porque ese Kiko Tips fue fundamental. La madre seguro que está mirando, así que la abuela Irma le va a... Bueno, abuela Irma, contéle a Kiko que su tip lo utilizo y es maravilloso. No así Emilio, que bueno, a veces lo usa y otra vez ha estado, pero bueno, igual le queda azotado. Ah, pero mirá como queda bien fácil con la mano. Se deshace, se deshace, claro, obvio. Se deshace. Igual está buenísimo, y si no, también más rápido, la procesadora también. No sé por qué. No sé por qué, pero claro, yo lo hago en... En suciar, ¿no? Es lo que tiene, depende de lo que quieras hacer. Si querés lavar, ensuciate todo y después lavas todo. Yo lo hago en el trachador para que quede todo como bien parejito. Sí, queda buenísimo. Claro. No, de verdad me encantó ese tipo. La procesadora demora mucho menos que lo que te voy demorando yo. Igual nada es muy, a ver, al toque, tampoco que estamos hablando de una mega complicación. Y ese dice, recordamos que el caldo que utilizamos para la cocción de ese pollo lo vamos a utilizar en esta receta y capaz que en otra. Exacto, lo podés congelar, podés hacerte una sopita con esos vegetales que están ahí, desmenuzás un poquito de pollo y te hacés una sopita de pollo. Bueno, yo hice eso la otra vez porque hice la polenta cremosa, hice que voy a hacer un caldo. Qué increíble escuchar eso. ¿Qué hiciste? Sí, señoras, señores, polenta, cremosa y me encantó, Emilio. No te puedo creer. Lo logramos. Sí, ya lo hablamos, quedó riquísimo y le hice el caldo. Y claro, después quedó y tomamos sopa. Después lo utilicé para la salsa de las albóndigas, que le puse un poquito de caldo para que no quedara tan fuerte la salsa de tomate. Sí, está buenísimo, me encanta. Y la verdad que una maravilla, sigo tomando mi tips. Y aparte, seguramente, la mayoría de las caldas sea un producto perdido, porque les echarían esto. Totalmente, totalmente. Entonces ahorrar económicamente también es bueno, porque no le pusiste salsa de tomate, que la ibas a comprar para ponerle más, y le pusiste caldo. Claro, y además es distinto el sabor. Y es distinto el sabor. Totalmente. Siempre, si tenés caldo, sumarle a los rellenos un poquito, está buenísimo. Para el risotto también. Sí, para el risotto, infaltable. Infaltable, no te puede faltar. Bueno, ahí ya tenemos la cebollita, el morrón. Esta va más rápido, así que acá me voy con el pollo. Bien. Pollito que le vamos a poner un poquito de caldo para que quede más sabroso también. Y le vamos a poner un poco de queso crema. Ay, qué rico. Para que nos ayude a mezclar todo ahí. Y por acá, que este fuego está un poquito más bajo, yo lo subí, ahí vamos a poner la espinaca. Perfecto. La espinaca puede ser la fresca, puede ser la congelada, está en precio, así que... La que tengan en casa. La que tengan en casa, si no, van y les piden a Aldo, la mejor espinaca del mundo. Sin duda, la encuentran en Frutibú. Exactamente. Por favor. Efi, una pregunta técnica. Diga. Porque estaba viendo que allá el pollo, en el relleno del pollo, tú hiciste abajo la capita de morrón y cebolla, y el pollo se lo usaste arriba. Sí, porque todavía le faltaba un poquito la cebolla de morrón. Ah, bien, perfecto. Entonces, se sigue dorando ahí la cebollita de morrón y después lo entregamos. Esas son cosas que te vas dando cuenta mientras que vas cocinando. Pero a mí eso, vos sabés qué me pasa, que tengo que estar como muy atenta, porque hay veces que se ve que peco de dejarlo demasiado tiempo y se me termina quemándolas. No quemando, pero quedando como demasiado doradita la cebolla. Y eso no está bueno para el rocher. Entonces, esto es una buena... Sí, ahí va. Ahí lo vas a aguantar, le falta un poquito. Le podés agregar un poquito más de aceite. Le podés agregar un poquito de caldo. El caldo también es bueno para eso. Cuando te empieza a pegar, le echás un poquito de caldo y te despega todo el cebolla. Así que le dé un caldo a mano, siempre está buenísimo. Voy a prender el sartén para preparar las frilloas, crepes, o... ¿Cuál era el otro nombre que habíamos dicho? Panqueque, también se le dio panqueque, son dulces. Traete dulce de leche, ¿no? Por eso, ¿qué pasa? A ver, vamos a... Eso iba a preguntar. Cuando hay lasañas o hay canelones, hay panqueque de dulce de leche. No me digan, ¿o no? Claro. Sí, es como que no puede no faltar. En casa ya se sabe que la cuenta tiene que exceder lo salado, porque es como el postre, ¿no? Con dulce de leche. Después que vos me enseñaste que lo pusiste como con el azúcar. Con un poquito de azúcar, hacés un caramelito y lo flambeás con ron. ¿Vos sabés que nunca tengo ron en casa que me regalaron hace no sé cuánto tiempo? Y como nosotros no tomamos... ¿Vos sí, Ceci? Pero no sabía que le podía poner, que cuando lo ponés en el sartén con el azúcar... Exacto, cuando ya está pronto el crepe, o sea, ya lo tenés y doblar. Con el dulce de leche. Con el doradito, con el caramelo, todo. Le echás un chorro de ron. Y no haces. Va a hacer fuego, ¿sabés? Y te lo va a flapear. Te va a quedar riquísimo. Sí, sí. No, no le tires. Tenés cuidado, Ana Laura, no le tires. Yo estoy con el bomberito al lado, por las dudas, sí me hago el lío. No, no hay riesgo. Pero para que en casa no vayan a macanearla, le ponés máximo dos cucharadas. No, claro. No voy a agarrar la botella. Lo pongo en un vasito y agarro la cucharada. Exacto. Para que no se me... No es tan inflamable, pero está bien lo que dicen a Laura, o sea, si le voy a poner la botella, no va a saltar como si fuera nafta y te va a explotar la botella. No, no, claro que no. Eso no va a pasar, pero no lo hagas mejor. Pero no está mal hacerlo claro. Es un ramequín. Lo ponés en un bolchito ahí, en un ramequín, chiquito, así como este. Y de acá lo ponés ahí. Ahora que aprendí lo que es el ramequín. Un ramequín, santo remedio, por la duda, no pasa nada, no se te cae la botella. ¿Quién es el hijo de Skywalker? Yo no sabía qué era el ramequín, es el bol. Ya lo hablamos. Ya lo tenemos. Ya tenemos el pollito, vamos a agregarle un poquito de caldo, como habíamos dicho, y vamos a agregarle queso crema. ¿Qué sabroso? ¿Me ven? Opa, pará que se llenó de tu bolacha. ¿Me ven ahí atrás? Te vemos, ahí te vemos. Ay, mirá, te empañé todo. Mirá lo que hiciste, Emilio, con todo ese humo. Igual te vemos, te vemos. Sí, ¿qué es lo que pasa en la cocina de tu casa, chicos? ¿Qué? ¿Cuál es el tema? Obvio. Y acá no es porque se haya quemado nada, aclaremos. No, por supuesto, que es lo que es implicable. Porque si no uno piensa que es porque... ¿Qué le estás agregando? ¿El queso crema? ¿El queso crema? Bien. Mirá qué rico. Es lunes. Acá, por favor. Mirá qué bueno. Vamos a pasar un buen rato. Qué rico. Queda esto sabroso, espectacular. Ya tenemos el de pollo, ¿eh? Bien. Ya casi tenemos el de espinaca. Y el de espinaca con la cebollita y el morro tiene marro. Recuerde condimentarlo con lo que le guste en casa. Nosotros le vamos a poner un poquito de orégano. Bien. Un poquito de sal. Y un poquito de nueve moscada. Le vamos a poner al de espinaca. Un poquito de sal. Y un poquito de nueve moscada también. Ya ahí tenemos los dos condimentados. Estamos, ya el aroma cambió. Sí, acá. Deli, deli. Sí. Y aquí tenemos más pollo para hacer una más grande ahora. Perfecto. Sí, porque ocho personas. Ocho. Era la receta que pusimos hoy. Compartimos. Va a rendir, va a rendir. Es una receta de esas que rinde los crepes también. Claro. Voy a apagar el fuego del pollo. Recordemos, el pollo ya estaba cocido. O sea, solo la cebolla y el morrón. Y ya estamos. Y es bueno que el relleno para cuando armemos la lasaña esté frío o no. No va a pasar nada con la masa, pero sí para manipular los rellenos siempre es mucho mejor que esté frío. O sea, la masa no le va a cambiar. Es más, necesitamos que la masa de la lasaña mantenga humedad. Porque es como cuando hacemos canelones o cuando hacemos crepes. Si dejamos partes de la masa sin humedad, se seca. A mí me gustan personalmente las puntas sequitas. Claro, pero eso es a gusto de... Pero solo la punta y no todo el canelón y toda la lasaña. Entonces está bueno para mandar al horno, conservar la humedad entre las capas para que la masa no esté seca. Perfecto. ¿Está bien? Muy bien. Recordamos que en un ratito va a estar Birna Castelli, justamente como bien decía Emi desde la Intendencia de Montevideo. Emilio Daniel. En esta semana de... ¿Cómo? Emilio Daniel. Emilio Daniel. Dije, Daniel. Dije, en esta semana de la lactancia. Emilio Daniel. Emilio Daniel. Ya no habíamos hablado que era Daniel. Y el diente es Daniel, pero no Emilio Daniel. Daniel Sol. Daniel... José Daniel. ¿El caravano es Gabriel? ¿Gabriel tenés un nombre solo o dos? Álvaro Gabriel. ¿Rubén? ¿Rubén solo? ¡Vean! ¿Freddy, Freddy? ¿Richard o Freddy Richard o Richard Freddy? Freddy... Freddy... Freddy Richard. Muy bien. Johanna Laura, que es un solo nombre, pero está. Ya está. ¿No es? ¿No es? La Laura son dos. Hay gente que... Rubén y Noe no nos quieren decir el segundo, ¿no? Ana Laura son dos. Sí, pero es uno. ¿Vos tú? Sí, pero es uno, pero digo... Es claro. No, si ahora tenés otro nombre, muy telenovela. Ana Laura Guadalupe, hubiera sido la misma. Imagínate, eterno mi nombre. No quedaba mal igual, ¿eh? No, pero era muy novela. No, pero quedaba de telenovela, ¿verdad? Se quedaba muy de... Oye, Ana... Mi hermano es Oscar Adrián. O sea, Ana Laura, imagínate, como mucho. Como mucho. Bueno, muy bien. Estamos ahí con esos rellenos. Le decíamos que en un ratito va a estar Birna, entonces, en el móvil. Vamos a seguir... Ya está. ¿Vos decís que a Birna la nombramos? ¿Y ella ya está lista? Ya me digas. Es increíble. Es telepatía, totalmente. Y Emilio tiene visita en la cocina, ¿eh? Así que vamos rápidamente para allí. Se ofreció a cocinar y ya le invitamos a la cocina. A ver, Clipper, ¿cómo andamos para dar vueltas ahí el crepe? A ver, es increíble. A ver, es increíble. A ver, es pesado, es pesado. Gracias, gracias. Es pesado. Lo necesitas razón de la vez. No, claro. ¡Pero, Brissante! No, pará, de una, sigue en el aire. Tomá, Master Chef, a ver si me la llaman, ¿eh? A ver. Eso, listo, mirá. Pero una genia. Pero maravilloso. ¡Maravilloso! Yo no sé, te digo, no me... Mirá, ya te lo tenés pronto. A verte, a verte, dale. Yo, yo recuerdo ya también. Qué ganas de quedar más. Mirá, yo me la les cuento. Primera capa de masa, segunda capa de pollo. ¡No! ¡Uh, esta! Era porque me lo dejaste bárbaro ahí. Otra masita de capa, de... Otra... De Frishoade. De Frishoade, vamos con la espinaca. Ahí rapidísimo para que vean el armado, ¿está? Bien. Igual la receta entera la encuentran en el Instagram del programa con todo el procedimiento. Otra, que Clipper haga otra vuelta para el Instagram. A ver, y para las redes. A ver, en vivo para el Instagram. Ahora me sale mal. No, y hacemos de vuelta. No importa. ¡Bien! Una maravilla. Esto ya... Esa la puedo usar, vamos, 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 que la necesitamos. Está caliente. Está caliente. No te vamos a quemar, ¿eh? Ponete otra ahí. Ay, este es el problema, porque cuál es la medida. No es el cucharón de mi casa. ¿No es el cucharón? Yo en casa sé, pero acá... Ahí, mirá cómo va a quedar eso. Mirá. Y ya tenemos uno en el horno pronta para salir. Creo que quedó bien, ¿no? Sí. Ahí estamos. Podemos invitar a Clipper y acá tenemos otro, que vamos a mandar para todos los compañeros. Lo dejamos ahí, Emilio. Esperamos que... Hay que esperar para darlo vuelta que empiece a sacar burbujitas arriba. Que esperamos a que... Cuando tenga burbujitas arriba ya está para dar vuelta, pero pasa que baje el fuego. Pero muy bien. Y a mí me hacen llegar el micrófono, porque por supuesto no es que vaya a rapear yo. Primero voy a ir al curso de Clipper para aprender y después vemos ahí está. Me parece bien. Pero Clipper, agradecerte por habernos acompañado, de verdad. A ustedes por la invitación. Un placer. Bueno, esto fue como una muestra. Después vamos a arreglar para venir a cocinar. Vengo, vengo a les cocina. ¿Qué decís? ¿Qué te gustaría cocinar, Clipper? Y les puedo hacer... Yo soy tu ayudante, ¿no? Mi especialidad es la tarta gallega o torta gallega. Me encantó. ¡Panalal! La vamos a lo Clipper. O sea que en realidad... No sé si decirle torta gallega, es torta gallega a lo Clipper. Torta gallega a lo Clipper, me encantó. Torta gallega a lo Clipper, le tomamos la palabra. Obvio, tenés que verle un huequito cuando tengas. Obvio. Se queda muy ocupada, pero cuando tengas un huequito... Yo soy cordina, chicos. Yo soy cordina. Te damos el micro Clipper para que cerremos el programa contigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Yo me estoy acá cuidando el panqueque. Bien. Muy bien. Eso van a ser los dulces de leche. Ay, qué responsabilidad. Mirá, la lasaña pronta ahí. Recordamos, masa, el relleno de pollo que hicimos, otra masa, relleno de pinaca, pusimos jamón, queso, otra masa, salsa de tomate y queso y nos vamos al horno. Perfecto, nos vamos al horno. Nos seguimos con la Frilloa, pero ahora despegamos.